¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent, para que sea más fácil comunicarnos por todo sitio, por redes sociales y eso gente, os voy a traer la configuración de la sensibilidad y un truco para conseguir más eliminaciones o matar más en Warzone, en Call of Duty, multijugador incluso, o donde quieras que sea que estés jugando, porque esto también se aplica a otros juegos, porque considero que tras estudiar el perfil profesional de jugador competitivo de Mutex, o Mutex, que si no lo conoces, es un jugador que tiene el récord en solitario, con más de 40 eliminaciones en Warzone solitario, etcétera, 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 es jugador de mando, concretamente con el mando de Play, yo tengo el de Xbox, pero se puede aprender igualmente el truco, porque créeme que merece la pena, ¿vale? Y tiene mucho sentido, y es algo que a lo mejor tú ni siquiera te has planteado o no entiendes muy bien cuando ves a un jugador profesional de jugar, ¿vale? Concretamente, la técnica se llama Centering, Centering o Centrado, o Centra... Centranismo, yo que sé tío, no sé el caso, ahora te lo explico, ¿vale? No sin antes pasar por la configuración de sensibilidad y todo esto, ¿vale? El tío hace la siguiente recomendación, ¿vale? En el fragmento de un directo en el que él estaba hablando y tal, ¿de acuerdo? Y es llevar una sensibilidad muy alta, y cuando digo muy alta, es muy alta, y créeme que tiene sentido según él aplica su forma de jugar, que es una forma muy especial, centrado en esta cosa que se llama, pues, Centrado, Centering, ¿vale? Ahora te lo explico cómo funciona él cuando juega en gameplay, ¿vale? Pero en definitiva, él recomienda una sensibilidad muy alta, ¿de acuerdo? Yo me la voy a poner en 13-13, el chaval juega en 20-20, o sea, al máximo, y además juega con una zona muerta del mando de 0,05, yo juego en 0,18, que se parece mucho a la básica normal. También tiene un multiplicador de sensibilidad de 1-1, yo lo tengo en 0,80-0,80, y mi sensibilidad normal es 5-4, ¿vale? Por si queréis copiar la mía, pero si queréis copiar la suya, pues, todo al máximo, todo al máximo, menos esto, que es una muerta 0,05, ¿vale? Y esto 1-1. Por cierto, tipo de curva de respuesta al apuntar, dinámica. Y para colmo, el chaval no utiliza ni siquiera mente ayuda de apuntado, no utiliza aim assist, no usa esto. Yo lo uso porque creo que tengo que usarlo, pero es que el chaval juega de una manera extraña, y es llamativo, no sé si el chaval, pues, lo hace a posta o qué tipo de problema tiene en notas, pero así se las gasta el tío, ¿vale? Así que vamos a probarlo, gente. Le voy a dar aquí a, si me lo permitís, práctica de Battle Royale. Vámonos por aquí, jugar entrenamiento. Y ya estaría, gente. Me he puesto una sensibilidad muy alta para emular lo que hace él, y me da la sensación de que me voy a comer un rosco. No lo he estado probando, el tema de la sensibilidad alta. Sí he estado probando su forma de jugar, porque la explica en ese clip, y yo no te lo voy a poner por temas de copyright, pero sí que quiero que aprendas, ¿vale? Y que te quede claro. Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, porque el chaval juega de manera extraña. Juega de una manera muy correcta, que coincide, como juegan los profesionales, cosa que yo no hago, pues porque nunca me he puesto, la verdad, a jugar de esa forma tan milimétrica y tan exacta de lo que te voy a explicar ahora, ¿vale? Es que me estoy haciendo de esperar porque quiero que empiece la partida, ¿vale? Y sí, esto es indirecto, ¿vale? Esto es tal cual. No es pregrabado ni nada, ¿vale? Estoy calentando en este caso, que es un truco que él te lo dice ya dado por hecho, yo también te lo doy por hecho, o sea, procura calentar antes de jugar, porque si no, vas a llegar frío, no vas a tener sensaciones a la hora de jugar, y te vas a sentir un paquete. Y van a pasar los primeros minutos, te vas a frustrar, te vas a aburrir, y se te van a quitar las ganas de jugar porque te están calentando, pero bien, ¿vale? Así que yo, personalmente, lo que te recomiendo es que lo único que tienes que hacer es calentar antes, ¿vale? Y ahora, obviamente no es lo único, ahora presta atención a cómo juega el tío, ¿vale? Primero te voy a explicar antes de aterrizar qué es lo que él llama centering, ¿vale? Y a ver si queda claro y aprendemos algo del profesional este que el tío es un máquina, ¿vale? Como veis, llevo la sensibilidad altísima, no es mi sensibilidad normal, ¿vale? Pero os tenéis que centrar en una cosa, ¿vale? Si os dais cuenta, en el centro de la pantalla aparece esa cosa blanca, ¿de acuerdo? Quiero que tengáis muy presente esa mirilla, ¿de acuerdo? Voy a quitar por aquí las notificaciones, ¿vale? Quiero que veáis por aquí esa mirilla del centro de la pantalla, ¿de acuerdo? Pues bien, el chaval, a su técnica, la ha bautizado centering. ¿De qué? Del centro de la pantalla, básicamente, ¿vale? El tío por el mapa va saltando, va haciendo el parguelita, en plan por aquí va deslizándose, va en plan otaku, otaku perdido, ¿vale? Pero en definitiva, de lo que está tratándose el asunto es que el centro de la pantalla siempre tiene que estar en la zona donde creas que va a venir el enemigo. A una altura que se corresponda con el pecho o torso, ¿vale? Y tú dirás, exactamente tal en esto, ¿cómo va? Pues muy bien, tú quieres entrar a esta casa, ¿vale? Y puedes tener dos zonas de ser atacado. Te pueden atacar por esta puerta o te pueden atacar por esta otra. Pues tú siempre tienes que ir con la mirilla puesta en el sitio de donde te vayan a venir. Y siempre, siempre, ¿vale? Lo mítico que hacemos que vamos andando tranquilamente, la mirilla a lo mejor la tenemos aquí, y con el ojo estamos mirando la puerta o incluso estamos mirando por aquí, ¿vale? Pues él lo que dice es que siempre, siempre el centro de la pantalla tiene que estar por donde te pueda venir el enemigo, ¿vale? Yo aquí ahora mismo entro y digo, oh, Dios mío, hay una esquina por ahí, hay una escalera por aquí, pim, pam. Pues el chaval lo que haría sería entrar por aquí automáticamente, la mirilla ahí. No hay nadie, pero el tío se preocupa de que la mirilla siempre esté mirando donde puede haber un enemigo. Aquí yo entro, giro para la derecha, hay una ventana, pues eso estaría mal. El chaval lo que hace es que conforme sube por aquí, ya estaría apuntando a esta puerta. Una vez que entras aquí, haces el reconocimiento de la sala, no hay ningún enemigo, pues el chaval estaría apuntando ya a esta puerta. Ve que no hay nadie por la puerta y ya estaría apuntando a estas escaleras. Y así continuamente, ¿de acuerdo? Con lo cual es algo que, bueno, es bastante complicado de hacer, no nos vamos a engañar, porque siempre tienes que estar pendiente de dónde puede estar el enemigo. Aquí, que tú vienes corriendo, pues mal, no vengas corriendo, tío. Siempre apuntando a aquella pared por si te sale alguien de aquella puerta. Y por aquí, pues exactamente lo mismo. Que te puede venir alguien por ahí, pues tú apuntas por ahí. Que te puede venir alguien por esa puerta, pues tú, en vez de estar por aquí haciendo el paraguelita, así mirando y tal, pues tú mirando esa puerta, porque te puede salir el enemigo. Y aquí, pues exactamente lo mismo. ¿Tú aquí dónde mirarías? ¿Por ahí? ¿Que no te va a venir nadie por ese pasillo? Pues no, tú tienes que estar mirando el interior de este habitáculo. Y el tío dice que eso es lo que hay que hacer siempre. ¿Veis aquí, en este pasillo, automáticamente, si yo me confío que aquí no hay nadie, pues, ¿qué hago? Mirar aquella puerta. Y aquí exactamente, ¿qué hago? Pues mirar este descampado. A ver si me sale algún nombrecito o lo que sea. Que yo quiero entrar por aquí, pues automáticamente me controlo. Esta parte izquierda, ya sé que no hay nadie, automáticamente, ¡paca! Miro a la derecha. Y una vez que miro a la derecha, no me quedo mirando por aquí en esta esquina ni nada. No, no, no. No, apunto a la puerta, porque eso es lo que me da más probabilidades de que alguien esté por aquí campeando y me esté esperando, ¿de acuerdo? Que tú aquí entras, pues entras, saltas, pero automáticamente estás mirando ya esta puerta, ¿vale? Y eso es lo que él llama centering, ¿vale? Que, por cierto, no solamente es una técnica que vaya en relación a siempre apuntar. No, el tío también hace ahí una alegoría al estar centrado y jugar de manera centrada, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Pues que el tío básicamente lo que te quiere... El tío lo que te quiere decir... ¿Habéis visto, gente? Aquí lo he hecho yo. Perfecto. He entrado. ¿Y qué digo? ¿Qué miro? Por ahí abajo. ¿Qué hago? No, tío. No pierdas el tiempo. Directamente mira las escaleras, porque el chaval, el bot, se encontraba aquí. Y aquí exactamente lo mismo. ¿Subes por la escalera? Pues no estés mirando por aquí en plan parguelita subiendo. Porque si no te puede pasar exactamente lo que acabamos de ver. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Pues que estás tan tranquilo... Joder, es que me ha venido a verla. Estás tan tranquilo y de repente te aparece uno y te revienta. ¿Qué sería lo correcto? Lo que no hemos hecho para explicarlo. Para que os deis cuenta del fallo. Es que me ha venido perfecto. Lo que hay que hacer es que si tú estás subiendo por unas escaleras, estés apuntando a las escaleras, ¿vale? Siempre. ¿Por qué te pueden pasar cosas como las que me acaban de pasar? Tal cual, que estás tan tranquilo por ahí haciendo el parguelita que si miro para abajo, uy, no he mirado para abajo, uy, voy a mirar para abajo. Mientras que tú estás subiendo por las escaleras y, adivina qué, el karma es el karma y hace su trabajo muy bien. ¿Qué pasa? Aparece alguien por las escaleras y tú no estabas mirando las escaleras, estabas mirando pues tus tonterías de por aquí. Estás en plan subiendo, subiendo y de repente paga. Muy mal. Recuerda, la técnica es centering. La mirilla del centro del arma, sí, del arma o de la pantalla, siempre tiene que estar mirando la zona caliente, la zona peligrosa, ¿vale? Y ya estaría. Y el chaval juega de esa forma, tío. ¿Y qué quieres que te diga, hermano? A él le funciona, ¿sabes? Porque le va genial. ¿Aquí qué pasa, gente? Yo entro por la puerta. ¡Uy, va! Entro por la puerta y digo, ¿dónde puede estar el tío? Pues en la puerta de enfrente. A mí, este pasillo la verdad es que estando aquí posicionado no me preocupa ese pasillo, me preocupa el que tengo enfrente y eso es lo que hay que hacer, gente, tal cual. Además, el tío da un consejo extra, ¿vale? Un consejito extra que yo creo que puede ser muy bueno que, no sé, el chaval es un profesional de la hostia, ¿vale? Así que vamos a fiarnos de lo que diga él porque, aparte, ya también te lo digo, procura hacerlo, ¿vale? En el multijugador la gente tiene la manía de, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿dónde puede estar el tío? Pues en la única puerta que hay en la habitación y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde puede estar el tío? Pues en cualquier lado. ¿Qué pasa? Este sitio no es bueno porque puede estar en cualquier sitio. Literal que puede estar en cualquier sitio. Con lo cual, cuidadito, busca la esquinita y aquí, pues, céntrate en la segunda planta o en la puerta de abajo o incluso en la otra puerta o yo qué sé, tío, en esta otra puerta y movidas por el estilo, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, gente, el siguiente consejo que da el tío es que dispares conforme veas al tío y después apuntes, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente del multijugador tiene la manía de aprovechar siempre la asistencia de apuntado que consiste justamente en lo contrario. Primero, apuntas y después disparas. ¡Apunta, disparas! ¡Apunta, dispara! ¡Apunta, dispara! ¡Apunta, dispara! Ahí está el tío, madre mía. Es que con esta sensibilidad yo no sé el tío cómo puede jugar a esto, loco. Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad que no entiendo cómo puede jugar el notas a esto, bro, con esta sensibilidad. Y más incluso, ¿eh? Que yo tengo la 13, bro, pero él tiene otra. El caso, gente, lo que tienes que hacer es primero apuntar, o sea, perdón, primero disparar. Apuntas, ¿dónde está el sitio más caliente? ¡Para acá, puerta! Y dispara, ¿vale? Y eso es lo que hay que hacer, según el tío. El centering, gente. Centering. ¿Dónde puede venir el enemigo? Por ahí, pues ahí meto la mirilla. Y por cierto, segundo tip. Por mí y por él. Dispara y luego apunta. En Warzone es muy importante quien mete la primera bala, porque significa que vas a empezar a infligir daño antes de recibirlo. Con lo cual, vas a empezar a matarlo tú antes que él a ti, así que dispara y luego apunta. Pero claro, sabiendo dónde apuntas y dónde disparas, básicamente. ¿Por qué? Pues porque si no, pues puedes malgastar balas o puedes liarla muchísimo, ¿vale? Pero el tío, el tío juega así. El tío es muy especialito, ¿vale? Es Mutex. Si queréis buscarlo por ahí, buscarlo, ¿vale? El tío es su máquina. Se llama Mutex, ¿vale? Y yo por mi parte, me despido porque no quiero hacer el vídeo más largo. Insisto, o resumen. Centering. El punto del medio de la pantalla siempre a la puerta, siempre a la ventana, siempre al pasillo, siempre a donde pueda estar el enemigo. Y nunca, nunca por ahí en una posición indeterminada ni nada. Porque entre que apuntas y no al enemigo, buscas la posición, fallas, pierdes tiempo y es tiempo que el enemigo aprovecha para acabar contigo. Con lo cual, centering, gente, quiero que te quede muy claro. Centering, el centro de la pantalla, siempre al camino por donde pueda venir el enemigo. Y dicho esto, siempre dispara y luego apunta. Tú dispara, mete la primera bala, luego ya apuntas. Dispara y después apunta, ¿vale? No hagas la mítica de apunto, asistencia y disparo. No, pues pierdes tiempo. Dispara, apunta. Dispara, apunta. Es así de simple. Para él, claro, y le funciona. Así que yo no soy nadie para decir que esto es una locura. Dicho esto, gente, me despido. Estos son los trucos y esa es la sensibilidad y eso es todo. Las manías de este profesional de la leche, ¿vale? El que tiene el récord de más de 40 eliminaciones en solitario de Warzone. Un friki, como la copa de un pino. Así que, no sé, pruébalo, pruébalo, pruébalo. A ver si te acostumbras, tío, a centrarte. Céntrate. Centering. Yo qué sé, es la palabra del día. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Disfruta y pásatelo bien jugando, tío, y aprendiendo cosas nuevas, ¿vale? Hasta mañana, campeones. Un abrazo.